No tienes trampa, ¿no? Vamos allá por este, tío. Tomás. Lo que pasa es que yo no llevo potis ni nada. Ole, este tiene una potis. ¿Cola? No sé, a lo mejor tiene más. Miramos a ver, ¿o qué? ¡Toma! ¡Premio para el chaval! 152 metros y un salto acrobático. Curri, Curri, ven que son dos... Subo para arriba, venga, lo cojo todo y voy para arriba. Es que son dos potis de 50 los que tenía. Toma. Ven que le estoy reventando, por favor. Necesito ayuda. Toma, potis. Pero revienta allí. Ya no me lo tomo. Ay, que se va para abajo. Espérate, que se va, que viene la tormenta. Tengo botiquín, quiero que muera, que... Venga, vamos a poner... Me parece que la ha salvado. ¿Qué se ha salvado? Va para allá andando. ¿O vamos a ir a matarlo? ¡Toma! 105 desde lejos. Pero ese es otro que... A ver si lo veo. Ese los cogemos ahora cuando salgamos la tormenta. No vea cómo corren, corren como Forrest Gump. Me da a mí que tenemos ahí unos pocos esperándonos. ¡Uy! 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 Gracias.